Se trata de Gillian Rafael, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a causa de un tiro que le ocasionó un desconocido en la finca donde este labora. ¿Pero quiénes fueron los que tiraron? ¿Quiénes tiraron? ¿Cómo pasó? Yo no sabía cuándo que le tiró, porque nomás que cogía ahí el tiro. ¿Tú no sabes quién te pegó el tiro? No, no sabes. ¿Qué tú eres en la finca? Yo trabajo en Plátano, ¿sabes? ¿Tú trabajas dentro de la finca? Sí. Ine, tiene. Robinson Polanco.